Un guerrero de la luz nunca olvida la gratitud. Durante la lucha fue ayudado por los ángeles. Las fuerzas celestiales pusieron cada cosa en su lugar y permitieron que él diera lo mejor de sí. Los compañeros comentan, ¡qué suerte tiene! Y el guerrero a veces consigue mucho más de lo que le permite su capacidad. Por eso, cuando se pone el sol, se arrodilla y agradece a su vez al manto protector. Pero su gratitud no se limita al mundo espiritual. Jamás se olvida de sus amigos, porque la sangre de ellos se mezcló con la suya en el campo de batalla. Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los demás. Él se acuerda solo y comparte con ellos la recompensa. ¡Gracias!